Morning Record, TM Way, editor y propietario. Policía de la administración local en el poder. Los ciegos guían a los ciegos. Genial, Mac. Otra semana sí y vamos a ganar. Dave, hasta puede que te haga un regalo. No duro. He pasado por el ayuntamiento. Van como gallinas locas con el pescuezo cortado. ¿Qué harían los suyos en su lugar? Ir como gallinas con el pescuezo rebanado. ¿Por qué, Mac? No sé, muy poco se puede hacer en un caso como este. ¿Y qué? Es como hacer leña del árbol caído. ¿Qué le pasa a MacDonald? ¿No le gusta su trabajo? Sí, claro. Pues guarde sus comentarios para el periódico. Mire usted, señor Way. Tranquilos, mucha calma. No convirtamos esto en un incidente internacional. Lo mismo pasa en todas las ciudades. Unos vienen y otros van. Ahora volvamos a lo de esa paga extra, si no lo ha olvidado. A ver si volvemos al trabajo. Necesito una nueva idea, Dave. De acuerdo, ¿cuál es el enfoque esta vez? Me gusta esa idea tuya sobre los políticos aficionados, Dave. ¿A qué político se refiere? ¿A los que aún llevan alfiler de corbata? Sí.